Estamos hechos a las veces que no nos hemos rendido y que nos hemos puesto de pie. Yo nada más te quiero pedir, de Capixla, que si un día te vuelves a caer, porque eso va a suceder, esa es la vida. Te acuerdas de esta noche, y te acuerdas de la esperanza, porque la esperanza nunca muere. Y tienes que pensar también, cuando estés ahí abajo llorando, que los que te odian, te van a estar mirando. ¡Vamos! Pero más importantes que esos, son los que te aman, que también te están mirando. ¡Rendirnos! ¡Rendirnos! ¡Jamás! 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 ¡A ti! ¡Igual que mí! ¡Dos! ¡Mirún! ¡Gracias! 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 Todo lo que quería hacer Una soltera y cabello Me vestí de reina de musleta Todas de ti te llename Que caminas a la puerta que escuché Y dar un entero en tus carteles Ya no puede pararte Y mira la noche ya no era oscura La ley que te vuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy ruina Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que puedo hacer Y todos me miran, me miran, me miran Algunos me miran Pero al final, pero al final Quiero al final Y todos me miran Y mi soltenta Que yo me recibe Reina de musleta Con la gente te llename Tu caminas a la puerta que escuché Y dar un entero en tus carteles Ya no puede pararte Y mira la noche ya no era oscura La ley que te vuelas Y te vuelas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!